D-D-D-DJC Pro-Pro-Pro-Producciones De viernes a domingo yo la quiero utilizar Hola que tal, si de chiquita me fue si es tu llena admirador y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy, si novela, que si Farola conmigo es buena Póngase romántica Please, dame un piece No come tu te un slice, ella combina en la calle con la boda de Paris ¡Varí! Sigue matando el boi Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Pero no es que esta noche será así Y acércate Y acércate Te dirán que ¿Cuándo será que tu boca tocará mi boca? Eso dime ya Que tú me das Quiero sentirte, besarte mi lengua Pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasar la nieve Tú no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comer Empecemos en la playa Tengo en la cama Trae la toalla porque te vas a enojar En fresno En fresno En fresno En fresno En fresno Hoy es noche de sexo Voy a devorarte de la linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tu amor Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte de la linda Hoy es noche de sexo Los latinos Los latinos brincando en la maus tags Y arriba Mira lo que diga hueva Oye Y mira lo que diga hueva Oye, allá atrás, gritando huepa Y todos los latinos gritando huepa